Merece pues un rechazo total, porque de plantear eso son pensamientos que generan, es un retroceso hacia atrás, más al contrario, deberíamos estar buscando fortalecer nuestra central obrera boliviana, proponer reactivación económica, proponer reactivación de empleo y así construir una Bolivia nueva. No es de ahora, siempre han estado muchos compañeros, no ni siquiera hablaremos instituciones, sino personas, quienes quieren solamente confundir a los trabajadores, dividir y un poco desgastar a nuestra ente matriz. Por historia, en nuestro país existe nuestra ente matriz gloriosa, que es la central obrera boliviana, y nosotros como federación vamos a siempre fortalecer, porque somos la columna vertebral de nuestra central obrera boliviana y también vanguardia de la clase obrera. Entonces es un pensamiento totalmente negativo, fuera de la coyuntura actual, fuera de la realidad. Entonces como trabajadores nosotros estamos firmes para siempre buscar fortalezas de nuestra central obrera boliviana, como único ente matriz de todos los trabajadores y todo el pueblo boliviano.